Miriam Soraya Arias Contreras, nacido de Colácteos y presidenta del Consejo Gremial y Empresarial de Nariño. Hoy quiero mandar un caluroso y afectuoso saludo a todos y cada uno de los ganaderos del país, especialmente a los ganaderos de Nariño, quienes por décadas han trabajado de manera ardua para poder llevar una seguridad alimentaria a todos los colombianos. Es una labor que merece todo nuestro respeto y admiración. Ellos han trabajado y siguen haciéndolo muy a pesar de las difíciles circunstancias que están viviendo, no solamente por los altos costos de los insumos que cada vez apretan más el negocio y realmente no permiten al ganadero tener una rentabilidad mínima para tener una vida digna. Adicionalmente hoy vivimos una situación muy compleja a nivel del país y ahora en el departamento de Nariño al ver tomadas las tierras de algunos ganaderos. En la región de Combal, el día de ayer, un grupo de personas tomaron una finca de un ganadero. Nosotros estamos hoy aquí haciendo un llamado de manera respetuosa al Gobierno Nacional, a los ministerios, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Justicia, para que nos rodeen, nos apoyen y según los compromisos del Gobierno nos puedan proteger también. Los ganaderos no pueden levantarse todos los días a cumplir su labor con la zozobra de si van a ser invadidas sus tierras. Necesitamos el día de hoy y en adelante una política clara en relación a la protección que se le debe dar a esta honrosa profesión. Así como todos los ciudadanos colombianos merecemos una protección del Estado y un respeto por la labor que desempeñamos, hoy de igual manera nuestros ganaderos levantan su voz pidiendo lo mismo. Esperamos que el Gobierno y obviamente toda la ciudadanía entienda nuestra preocupación y ya que hasta el momento no conocemos aún las políticas que van a permitir dar alivio a los ganaderos, si podamos en este momento entender y recibir claramente las directrices del Gobierno de cómo vamos a proteger todos y cada uno de los ganaderos desde los centros gubernamentales, las tierras a que han adquirido con total honestidad, transparencia y de las cuales han venido siendo propietarios por derechas. Agradezco que el Gobierno nos informe y nos diga cómo debemos actuar.